Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saludamos desde las Termales de San Sebastián, del municipio de La Plata, Huila, Colombia. A hoy, domingo, queremos efectivamente compartirles a todos ustedes con relación a lo de la increíbleidad que existe en muchas personas que viven fuera de nuestro departamento y opinan a través de nuestras redes sociales, diciendo que como estamos en campaña política, por eso estamos hablando de que acá se están construyendo piscinas, cabañas, restaurantes, ubicados todos en un solo sitio. Pero la política nada tiene que ver, Hugo, la política nada tiene que ver. Esto no viene de la política, esto viene de personas que tienen una visión amplia a un futuro en el que compró esta finca. Él sí sabe para qué Dios creó estas aguas calientes y Dios por qué creó estas rocas hermosas que está efectivamente rodeando lo que es las Termales de San Sebastián. Este es el pozo o charco natural, con barrito, arenita y toda la cosa. Hay dos sitios entonces para escoger para los turistas. Efectivamente, de aquí, de este sitio, arranca esta tubería donde está parado este artista, Hugo Lozada, hacia el fondo donde está la piscina y donde está el kiosco, el lugar donde va a quedar todo el montaje turístico para esta zona del huilo. Entonces, para los que no conocen, la entrada no es por pie de la roca anteriormente como la hacíamos. Ahora es por este lado. Hay un puentecito adecuado para todo el público que quiera llegar hasta el antiguo charco de las Termales de San Sebastián. ¡Suscríbete al agrega! Allá está el cilantro para que lo piquen cuando ya lo necesiten. Está todo limpio, ya ha lavado el cilantro. Estamos en el final de este video, en el punto de la piscina, la piscina, la cabaña, toda la parte turística quedará ubicada en este sitio. Así que de mi parte finaliza diciendo lo siguiente, en este punto los políticos y la política nada tiene que ver. Es una inversión privada, particular, efectivamente, que tuvo la visión y tiene la visión. Proyectado a un futuro mundo. Todos ustedes, mil gracias por seguirnos. Rafa Visión TV, YouTube, Rafa Visión TV, Facebook, Villa Visión TV y Rafa Lachit TV. Mil bendiciones a todos nuestros seguidores en todo el territorio, desde Parlamento de Huila, Cauca, Pepecá, Tomayo y en toda Cuba.